Ya llegó el momento señores de la entrevista que habíamos anunciado previamente porque tenemos al licenciado Jorge Peña, especialista laboralista, abogado laboralista y quien tiene una vasta experiencia en la materia en esto en razón del aumento de salario que con tanto bombos y platillos ha dicho el presidente que ha sido histórico y que ciertamente un aumento considerable y una proporción es interesante. Con él vamos a hablar de estas cosas. Buenos días, licenciado. Buenos días, Francis Yerjan. Buenos días a todos los delencos del programa y a todos los televidentes. Bueno, ya tú has escuchado, aunque dejaremos la parte de la preocupación porque es más económica que procedimental, pero sí debemos ponernos en contexto qué ha sucedido y cómo se establecen los aumentos de salario en el país y que esta vez el presidente ha asumido como un logro. Perfecto. Yo pienso que es importante lo que ha ocurrido, no suficiente, necesario y también es el cumplimiento de un precepto legal del Código de Trabajo que establece que cada dos años deben ser revisados los salarios mínimos establecidos. Para eso existe un Comité Nacional de Salarios que es el encargado. Pero en esta ocasión hay aspectos relevantes que entendemos importante que la población, principalmente la población trabajadora y empleadora, comprenda algunos términos, algunas dimensiones, algunas situaciones particulares que se establecen en esta resolución que salió en el mismo día de ayer, la resolución que establece el nuevo salario mínimo y que fue anunciado con bombos y platillos como dice Francis. Mi apreciación es que ese anuncio ha sido superdimensionado en el sentido del impacto que se ha querido generar. En realidad no se verifica en los bolsillos de quienes van a recibir ese incremento frente a la situación que efectivamente vive el país con la carestía de los productos de primera necesidad. Entonces se trata de llegar, de aproximarse lo más posible, pero no es suficiente. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, y hay una presentación que quise preparar para mayor comprensión, que ojalá puedan. En el año 2004, en octubre, se produjo una resolución que estableció una clasificación de las empresas. Correcto. Una clasificación de las empresas, la resolución 05-2004, que establecía que las empresas eran grandes, medianas y pequeñas. Y para establecer el salario mínimo se establecía un criterio que era el valor de las existencias e instalaciones de las empresas, que se tomaría en cuenta para establecer, ahí lo tenemos, para establecer el salario mínimo aplicable para las empresas del sector no sectorizado, que eso es algo también que debemos explicar. En esa ocasión, las empresas grandes, las existencias e instalaciones debían estar por encima de los 4 millones de pesos. Eso en el 2004. Pero eso en qué sentido? La valoración, la valoración. Infraestructura, activos. Es decir, de 0 a 100 pesos, para poner un ejemplo rápido, tú tienes un tamaño, de 0 a 50 pesos, otro tamaño, de 0 a 25, otro tamaño. Podríamos calificarlo, que eso son tres etapas. Ahora, lo llevamos a números en millones de pesos, es lo que se establece. Y hay una relación con el número de empleados también. No, no. Eso es lo que ha cambiado al día de hoy. Perfectamente. Entonces, esas eran tres escalas. Nosotros le llamábamos la escala superior, la escala media y la escala inferior, para aplicársela al salario mínimo. Entonces, tomando eso como parámetro, se establecía el salario mínimo de las medianas empresas, de las pequeñas empresas y de las grandes empresas. Ok. Eso duró 17 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de ayer. Que se aplica por una ley, con una ley del 2017, que reclasifica las empresas, en un reglamento del 2019, reclasifica las empresas para tomar un parámetro, un mecanismo diferente al anterior, a los fines de establecer el salario mínimo que deba aplicar para cada uno de los renglones. En este caso, la resolución 01-2021, emitida en el día de ayer, toma como referencia, como criterios, las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Que es menos que la pequeña. Las microempresas son, sí, exactamente. Tiene 10 trabajadores. Perfecto. Y ahí lo vemos en pantalla, el parámetro que se toma en cuenta. Las empresas grandes, más de 151 trabajadores, pero también toma como referencia las ventas por encima de 202 millones de pesos al año. Interesante. Es interesante, porque ahí yo quiero entrar a aprender o a conocer. Pónganme de nuevo esa. 10 trabajadores. Esa es la micro. La micro. La micro. Está abajo. Se puede computar de que después de 10 trabajadores o en 10 trabajadores, tú podrías estar negociando 8 millones de pesos al año. O no necesariamente. No necesariamente. Hay una, hay algo importante ahí. Ajá. Hay muchas empresas que independientemente de tener muy pocos trabajadores, mueven en volumen de dinero una cantidad significativa, grande de dinero. Ejemplo, las bombas de. La estación de combustible. De expendio de combustible. Las farmacias, las ferreterías, los liquor stores. También hay las agencias de cambio. Las tiendas, las agencias de cambio. Que tienen muy poco personal. Muy poco personal, pero mueven una gran cantidad de dinero. Más de 8 millones. Entonces, ¿qué dice la propia resolución? La resolución establece. Interesante. La resolución establece que debe tomarse en cuenta el criterio de esto, de estos dos, que sea más favorable al propósito del incremento salarial. De tal manera que una farmacia que tenga cinco empleados, un ejemplo, se cae en la categoría según la venta. Claro. Ahora, esto resulta ser un poquito complicado porque, ¿quiénes van a determinar eso? Ahí viene el rol del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que establecer en qué renglón cae cada una de las empresas según estos parámetros. Y tiene que fiscalizar que esté ajustado al salario mínimo correspondiente según la categoría en la que caiga. Y tomando como referencia, si no ya a la cantidad de trabajadores, porque probablemente sea insignificante para fines de la aplicación del salario mínimo, si el volumen de venta del último año. ¿Cuándo es el último año? Una pregunta. 2020. Pero todo esto que estamos hablando, que regula el Ministerio de Trabajo, lo hace solo el Ministerio de Trabajo. Es decir, ¿el Ministerio de Trabajo toma la resolución de aumentar? No, no. Es el Consejo. No, exactamente. Pero estamos hablando del Comité Nacional de Salarios. No, pero el Comité de Salarios, lo que quiero es que la gente entienda que el Ministerio de Trabajo es un miembro del Consejo. Ah, sí, sí. Esto es un tripartito que decide sobre la revisión de los salarios. ¿Quién es? El tripartito es el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, las asociaciones de trabajadores o los sindicatos de trabajadores, las centrales sindicales. Y ahí está Pepe Abreu, ¿verdad? Pepe Abreu, del Río. Pero, bueno. Los pensionaron a todos, por cierto. Mira, Eri. Y también está... Por favor, a lo que él está dando los detalles de cómo está conformado el Consejo. Y también están los empleadores representados en la... Ahí está. Las asociaciones de empleadores. Ahí se fueron los representantes del trabajo con pensiones entre... 50, 75. Escúchame, Jorge, que creo que es importante que también se dé este ingrediente. Tal vez no fue ni oportuno publicar eso. Creo que no. 50 mil y 75 mil pesos. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Entre 50 y 75 mil pesos se van los jureles representantes de los trabajadores que no alcanzan ni siquiera a la mitad, a la mitad de la canasta familiar para absorbentar un salario. Una canasta familiar de 35 mil, tú que ganas el salario mínimo, tienes que pagar casa, tienes que pagar combustible, colegio, agua, luz, teléfono. Yo no sé cómo lo hacemos. Pero sigue. Entonces, eso no fue prudente publicarlo porque como que va a generar... Digo, en los medios no debió salir esa pensión. Y es para contrarrestar los que entienden que no hubo un gran triunfo para los trabajadores. Definitivamente. Yo diría que el Estado tuvo un gran triunfo. Pero se ve que sí. ¿Tuvo por ahí? Cuando, por ejemplo, a un empleador le dicen que le van a aumentar su salario de 12 mil pesos a 19 mil, él entiende que sí, que es un gran logro para él. Bueno, cuando vamos a la realidad del poder adquisitivo, del uso de ese dinero, entonces el incremento de los productos de primera necesidad, los que conforman las canastas básicas, probablemente esté muy superior al margen de diferencia en cuanto al salario. Entonces, hay una aproximación, pero jamás va a compensar lo que hemos experimentado nosotros, los que vivimos en los supermercados casi todos los días, en qué significa esto de los salarios. Ahora, yo quiero que veamos la explicación que estaba dando para que la gente comprenda. Entonces, tenemos la reclasificación de las empresas en cuatro empresas, pero dentro del renglón de las empresas que corresponden al sector no sectorizado. ¿Qué pasa? Jorge, un momentito ahí. ¿Qué es eso, no sectorizado o sectorizado? Perfecto. Se toma como referencia tipos de empresas y se engloban, se envuelven en una categoría, en un renglón, en un sector. Entonces, hay muchas empresas que están sectorizadas, ejemplo, las empresas del sector gastronómico, es hoteles, restaurantes, casinos, pizzerías, heladerías, chimichurri, cafeterías, todos aquellos establecimientos donde se venden bebidas y comida para el consumo, para el consumo en tales establecimientos, están envueltas, involucradas en un renglón, en un sector que para fines de salario mínimo es el sector gastronómico. Eso tienen un salario mínimo particular, exclusivo a quienes no impacta esta resolución. No se le aplica, esos salarios no se le aplican a todo lo que trabaja en cualquiera de ese tipo de empresas. Eso es parte de lo importante que debemos aplicar. Cafetería, restaurante, casinos, clubes, cafés, bares, y hoteles, en este caso, pizzerías, heladerías, no entran en ese renglón de aumento. No entran en esta resolución, en esta etapa. Eso es una resolución diferente para ese renglón o sector salariano. Por la infraestructura que ellos... Eso te iba a preguntar, ¿cuántos sectores existen? Entonces, está el sector de la industria azucarera, está el sector de la industria zona franca. De la construcción. El sector de la construcción que a la vez tiene cinco subsectores, los varilleros, los pintores, los albañiles, los plomeros, los electricistas. Todos esos son subsectores del sector construcción y comunicaciones. Entran dentro de la empresa grande. Eso cae... Entonces, todos los demás caen dentro del sector no sectorizado. Hay otro sector que es el sector de las instituciones sin fines de lucro. Sí. Que es un salario mínimo. Tienen un servicio de personas particulares, pero son asalariados. Exacto. Pero eso tiene un salario mínimo particular. Y otro sector es el sector de los vigilantes de las empresas privadas. Ese es un sector que tiene un salario mínimo particular también. Las domésticas no tienen salario mínimo. No. Lamentablemente. Los trabajadores del campo tienen un salario particular a los que estamos hablando en esta ocasión. Entonces, hay una gran cantidad de trabajadores, alrededor del 50% de los trabajadores del país no van a ser importados con este aumento de esa resolución, que están involucrados en todos esos otros renglones o sectores de empresas a los cuales no se le aplica el aumento de salario que fue anunciado en el día de ayer. Solamente se le aplica a los empleados del sector no sectorizado, que son todas las demás empresas que no corresponden a los sectores que hemos referido. El sector no sectorizado es el más abarcador, es el más general, por eso involucra alrededor del 60 y pico por ciento de la empleomanía general. General del país. General del país. Pero hay una gran parte que no puede contar con que el próximo 30 de julio va a cobrar, que es la primera aplicación de esta resolución. Es importante señalar que mi pregunta, esta pregunta va en ese tenor. ¿Cuándo entra en vigencia para las empresas no sectorizadas y cuáles son? O por lo menos alguna. Hay una diapositiva que tiene que ver con la aplicación de la resolución. Vamos a ver. Más adelante le puede dar, por favor. Sí, ahí. Aplicación escalonada. Ahí está. Entonces, las empresas grandes que deben pagar 21 mil pesos mensuales, solamente van a pagar ahora en julio en base a 20 mil, y los 21 mil entran a partir de enero. O sea, mil pesos que se le van a incrementar en enero. Una pregunta, porque tengo una pregunta. Sube de 17 mil 600 y algo a 20 mil. 17 mil 610. El 19% que es el que se le incrementa a las grandes empresas. Llegará a un 21 mil. 21 mil. Y ahí... Pero previamente solamente van a llegar a 20. Exacto. En estos primeros seis meses, solamente va a pagarse 20 mil, aplicarse hacia 20 mil. Ahí está la pregunta que me hacen alguien. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Será que esa medida es para ajustarlo a los que ya ganan dentro de la misma empresa, por razones de la actividad que realizan interna, que ganan 20 mil pesos hoy? Sí. ¿Se le estaría llevando a los que ganan 17 a 20 para unirlo y después todos van a ganar 21 mil? ¿O va a tener el de 20 mil pesos el incremento a su salario? La inquietud es súper interesante porque puede ser la inquietud de muchos, de muchos trabajadores. ¿Qué ocurre? El 19 por ciento que se le ha incrementado a las grandes empresas es, en función del salario mínimo anteriormente establecido que era, de 17 mil 610 pesos. Cuando usted le aplica el 19 por ciento llega a 21 mil. Ahora, ¿qué pasa? La persona que hoy gana 18 mil pesos, no se le va a aplicar a esos 18 mil pesos el 19 por ciento. El que gana 20 mil pesos no se le va a aplicar a esos 20 mil pesos el 19 por ciento. Lo que estas personas que aún ganando más del salario mínimo previamente establecido, el 17 mil 610, no llegan a 21, la obligación de la empresa es llevarlo a 21 mil. Estamos hablando, señores, que este es un taller prácticamente, en esta entrevista, y te lo agradecemos, que todos los recursos humanos debieran estar ahora mismo. Haciendo ajustes. Haciendo ajustes. En esta, en este, en este canal. Conectados. Conectados. Si hay unos ajustes necesarios ahora que tienen que estar trabajando las empresas ya para este pago de nóminas del día 30. Entonces, ¿qué, qué ocurre? A lo interno de las empresas se da una especie de política salarial. Las empresas organizadas. Sí. Una persona que gane 17 mil 610 pesos al día de hoy y que a partir del día 30 va a ganar 21, ese experimentó de manera efectiva su incremento salarial. ¿Qué pasaría con el que gana entonces hoy 20 mil? 20 mil o 23, que sería el 19 de 20. No, pero no es 20 mil. Sí. Es menos de salario mínimo, ¿verdad? Por tanto, la obligación de la empresa es llevarlo a 21. Pero, ¿cuál es la razón de ganar 20 mil en vez de 17 mil 610? Probablemente que es el jerárquicamente superior del que gana los 17 mil 610. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a ganar 21 mil pesos los dos? Eso es lo que, esa es la pregunta. Entonces, la política salarial de la empresa debe llevar a una serie de ajustes razonables que implique la diferencia entre el superior, el inferior, el que entró ayer, el que tiene 10 años, el que tiene 15 años, el que... Bueno, yo diría... La secretaria, el gerente. Eso sería interno, no le obliga la ley ni la resolución hoy. La obligación es llevarlo a 21 mil. Ahora bien, yo quiero recordar que esta resolución no es tan histórica como la que ocurrió en el año 2004. Incluso yo escribí en el propio 2004 sobre lo que está pasando hoy. Yo escribí un artículo, está en el internet, en el periódico de Hayek, sobre la nueva tarifa de salario mínimo. ¿Por qué esa sí era impactante? ¿Sabes por qué? Porque incrementó un 30%, no de promedio, no, un 30% general a todos los trabajadores. La resolución 05-2004 de octubre del año 2004. Sí. Pero además incrementó el 25% para todo aquel que estuviera ganando por encima del salario mínimo establecido. O sea, es como si hoy... Porque la política de salario es un asunto proporcional, proporcional. Entonces, esa es la única revisión del salario mínimo en todo lo que tenemos estudiando y tratando este tema. ¿Y tú sabes qué? Y se disfrutó... Y se disfrutó porque los precios de la canasta bajaron porque había un impacto del dólar. Sí, correcto. Y el dólar bajó del 48 y 50 a 28 y 32 solamente en transición. Se verificó, se verificó bastante. Se verificó bastante que no está sucediendo ahora porque ahora es que nos están colocando al país. De una barrida que hizo el sector industrial y todo el mundo y puso los precios de su producto en las nubes. Y a partir de ahí es que ellos están hablando de estar de acuerdo en un aumento de salario. Pero es que nosotros nos vamos a chupar, como dice popularmente, que es a partir del precio que ellos establecieron ahora, que pasaron aceite de 3.45 a 600 pesos. Así es. Es desproporcional. Y así la mayoría de los productos. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, el trabajador no va a verificar un incremento en su calidad de vida, que es lo que se procura con esto. Lo que está experimentando es un aporte algo compensador de lo que ha sido el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar de los últimos meses, que ha sido exuberante, que ha sido desproporcional. Y esa compensación es una aproximación, ni siquiera lo compensa en su justa dimensión. Eso es una realidad. Pero estamos hablando del punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de la empresa, no deja de ser una carga muy significativa para la empresa. Pero quiero preguntar algo. No deja de ser un force importante para las empresas. ¿Qué puede pasar, Jorge? Por ejemplo, yo tengo una empresa, tiene 50 empleados. Y resulta ser que ahora yo tengo que aumentarle... Un 11. Yo, 3.000 pesos a cada empleado, ¿verdad? Y esto me conlleva una carga. ¿Qué puedo yo hacer entonces? ¿Le subo los precios al producto que yo vendo? Tiene que haber un reajuste. Porque ahora, ya ellos lo reajustaron antes. Lo del incremento de precios no puede experimentarse por lo de este incremento de salario. Porque entonces estaríamos hablando de algo tan contraproducente como el teteo del DJ. O como el establecimiento de las pensiones, de los que nos defienden, que van a estar tranquilitos. Que muchos de nosotros como abogados, para juntarnos con 50.000 y 75.000 pesos mensuales, no va a ser... Óyeme, mira... No, pero Jorge, entonces... Pero hay rejuegos, hay rejuegos que se la van a ingeniar los empleadores. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo le tengo una preguntita, Jorge, y a ti. ¿Cómo cuáles? Yo quisiera saber... ¿Cómo cuáles? Mira, el primero, el 30 de julio, tienen que estar ajustados ya... ¿Y por qué no hace así? Pero espérate. Escúchenme esto, escúchenme esto. Aquí hubo uno que hizo así. No, mira, mira, déjame esto. Jorge, no hemos hablado. El programa se está terminando. Ah, bueno, ok. Jorge, hay una parte que no le hemos hablado. Ya tú has explicado la tipología de empresa, a quiénes se le aplica, a quiénes no. Sí, sí. El incremento. Hemos hablado en la parte económica, la parte de satisfacción o no de la medida. Ah, que no. Que es importante porque es el aumento de los salarios de todos. Ahora, la empresa se tiene que enfrentar a una TCS más alta. Sí, claro. Es un incremento, una carga. Se incrementa la carga de la empresa. La empresa paga. O sea, aparte de aumentar el salario, también tiene que pagar, tiene que pagar. La TCS. La TCS. Tiene que soportar, ¿verdad? La carga impositiva que se mantiene igual. Yo pienso que los empleadores debieron pelear en esos acuerdos. Pero ellos dicen que están de acuerdo. Quizás es porque sacaron... ¿Quién sabe que a ellos les conviene, señor general? Que ellos hicieron ventaja desde el aumento. Es que ese incremento es conveniente para el sector empleador, no para el sector trabajador. Mira, Jorge. Explícate. Sí, sí. Oiganme. ¿Por qué? Ah, pero ahora estoy yo confundido. Y quizás que era para los muchachos el beneficio. Explícame. La revisión del salario es obligatoria. Cada dos años. Lo que se ha hecho es... Artículo 455. Lo que se ha hecho es una compensación de los que ya el sector empleador ha venido gestionando beneficios, que es del incremento de los precios. Por tanto, no es una camisa de fuerza para que ellos ajusten o incrementen un salario partiendo de una situación futura, sino de una situación que ya ellos se vienen beneficiando. Es una operación audaz. Ese aumento, Jorge. Es un elemento. Una operación audaz. Vamos a escuchar. El otro elemento es que la reclasificación de las empresas es la trampa más grande en contra de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque la gente... Porque coge a uno y deja a otros. Yo quiero entender eso. Imagínese usted, imagínese usted que una empresa que pagaba 17,610 pesos teniendo 15 trabajadores, no, teniendo 15 trabajadores, ahora cae en pagar 12,900 pesos con esos mismos 15 trabajadores. O sea, es una empresa que tiene la posibilidad de decir, bueno, yo tengo 15 trabajadores, lo que voy a hacer ahora es, y ahí vienen algunos rejuegos que van a hacer las empresas, lo que voy a hacer es que me voy a cancelar unos 10 de eso con el salario de 17,000, porque no le puede disminuir el salario. No. O sea, tú no puedes hacer un ajuste hacia atrás. Ok. Entonces voy a cancelar 10 de 15 trabajadores y luego voy a emplear otros 10 con el salario anterior. Eso es injusto, pero es una puerta que van a manejar los empleadores. Otra cosa es que hay una diferencia enorme entre la escala de la mediana empresa, que es de 50 empleados a 100, a 150, y la que es la pequeña empresa que es de 11 empleados a 51, hasta 51, hasta 50. Ok. La diferencia es de 6,100 pesos de salario por trabajador. Uno gana 19,000 y el otro 12,900. Imagínese usted una empresa que tenga 50 empleados, y que por esos 60 empleados tenga que estar pagando 19,000. Un ajuste de reducción de personal lo baja a 45 empleados, a pagar 12,900. O a 49, lo que ponen 49. O a 49, para ponerle. Inmediatamente. Esos son asesorías gratis. Legalmente se colocan en la oportunidad de un salario más bajo. Pero mira, hay una parte. Y las multas que se deben pagar tantos salarios mínimos, ¿también se va a afectar para el que cometa una falta? Bueno, que no cometan falta. Pero los inspectores de trabajo andan levantando alta de infracción ahí a más y mejor. Jorge, una pregunta. ¿Ese aumento pasó por el comité de salario? Sí, sí, claro. Claro, ese aumento es fruto del comité nacional de salario, promovido por el sector ejecutivo, obviamente. Correcto. Pero el sector ejecutivo, el presidente lo que hizo fue que convocó al comité nacional de salario, produjo la convocatoria, produjo los encuentros, produjo los acuerdos y la concertación que anunciaron en el día de ayer, y de ahí se le da forma a los acuerdos a través de esa resolución, la 01-2021, que fue la que se dio ayer. Muy bien. Bueno, Jorge, gracias por tu participación. Ha llegado el... Quisiéramos seguir, porque la verdad que has puesto tú en el tapete una situación de hoy, y que debemos analizarlo en todos los aspectos. Hay muchas inquietudes. Hay muchas inquietudes. Hay muchas inquietudes que ni siquiera con el programa quedaron satisfechas. Nosotros estamos dándole tratamiento al tema, vamos a estar por nuestras redes sociales explicando algunos aspectos, y también estamos a la orden en nuestra oficina para que entiendan que deban orientarse. El empresario y el empleador deben de tener una buena asesoría. Realmente nosotros requerimos de que se oriente al empresariado, pero también al empleado. Jorge, tenemos aquí... Tú favoreces a todo esto y a los cambios que ha sufrido el mundo. Tú favoreces lo que me han comentado algunos, que se va a promover una reforma al Código Laboral y a la Ley 8701. Necesaria. Y la dirección de la DIGA. Es que, ¿de cuándo estamos hablando? ¿El Código Laboral de 1992? Señores, toda la evolución tecnológica que ha sufrido el mundo. Recuerdo que Rafael Buquerque vino a dar un taller aquí. Todo el avance científico, económico que ha sufrido el mundo desde 1992 para acá, no está recogido en términos de lo que es los derechos laborales y el tratamiento. Por ejemplo, el teletrabajo y todos esos temas que tienen que ver con eso. Eso tiene que ser. Es parte de lo que debe recoger una reforma laboral. Y la Ley de Seguridad Social, que igualmente se le han descubierto varias falencias, algunas cuestiones inoperantes. Y otras que son rentistas, que timan directamente el bolsillo y los ahorros de nosotros, los trabajadores. Jorge, aquí hay muchísimas preguntas para si puede darnos el número de WhatsApp para que la gente que nos ha escrito le escriba de manera directa a su número. Lo pueden anotar ahí, 809-258-9600. 809-258-9600 es el teléfono de Jorge Peña. A la gente que nos ha escrito aquí, la pregunta se va a hacer via WhatsApp. Las clínicas pertenecen al sector no sectorizado. O sea, que entran dentro de este aumento. Deben hacer los ajustes salariales ahora. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Jorge, por acompañarnos en el día de hoy, Francis. Y mira, en lo del sector público, no van a... El sector público es un tema pendiente, imagino, para el sector ejecutivo. Bueno. Pues gracias, Jorge. Queríamos ver a drenarlo de los conocimientos, prácticamente. Pero fíjate, el tiempo en televisión nos limita. Pero espero que haya sido verdaderamente orientador, porque lo es. Y la gente que le escriba su teléfono, que vaya a la oficina. Correctamente. Vamos a una pausa y cuando regresemos, más contenido de este, su programa de mañana. Gracias, Jorge.